29 entidades ganaderas con exposición de animales y están, así como una representación de productores de todo el país, asisten a esta cita, no sólo para mostrar sus producciones y los 369 ejemplares, entre ellos vacunos de leche y carne, equinos, ovinos, caprinos y búfalos. En el marco de la feria participan también en clínicas veterinarias, subastas de animales e intercambian experiencias y saberes con sus homólogos en torno al quehacer agroalimentario en la mayor de las Antillas. Vamos evaluando el tema de la raza más indicada para el desarrollo de nuestra ganadería, según el territorio que estemos. Tenemos también presencia de compañeros de los diferentes institutos de inseminación artificial, genética, o sea que es un grupo que pertenece al grupo del desarrollo de la ganadería, tanto de Cuba como ayer mismo estuvimos intercambiando con los compañeros de Bolivia, con buenos resultados. La feria yo veo que está buena, yo traje ganado sardo para exhibición, ganado sardo de carne y lechero también, entonces hoy vamos a participar ahí en el juzgamiento de los animales que yo traje para exposición. FIAGROP 2023 deviene escenario propicio para la concreción de negocios con capital foráneo, como aseguró el premier cubano Manuel Marrero Cruz en su cuenta de Twitter. El sector agroindustrial amplió su portafolio que comprende 59 proyectos de inversión extranjera destinados hacia múltiples localidades. Las mayores inversiones se localizan en el grupo empresarial ganadero con 16, seguidas de los grupos agroforestal y de flora y fauna, la Biofan S.A., entre otros. Lo más importante es que existen ya aprobados dos negocios en este sector recientemente, y hay más de 30 intereses que se están avanzando, incluyendo negocios en el sector agropecuario para el tema del suministro. A pesar del contexto económico actual arreciado por el injusto bloqueo que Estados Unidos impone a la isla, Cuba constituye para el mundo un atractivo mercado para el comercio y la inversión extranjera. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.